Una mujer cansada de suplicar caricias y de pedir amor escribió esto que me parece muy valiente. ¿Hasta cuándo aguantarás? Y en ese momento me sentí como una mendiga, sí, como si mendigara amor, como si necesitara de un hombre para sentir el ardor de mi cuerpo. Y me dije a mí misma, ¿qué te pasa? Despierta ya, no eres así. No, tú no pides, a ti te suplican por caricias, a ti te buscan por lo que tienes como mujer, eres una diosa del amor. Y en esos momentos, lo menos que me apetecía era un hombre. Volviendo en sí, me miré y me desnudé, busqué la hembra que habita en mí, esa la deseosa, la que es capaz de darlo todo y de sentirlo todo, fiel a su cuerpo. Empecé a amarme como lo solía hacer, volviendo a mí, a mis caricias, a mis deseos, a disfrutar de mi intimidad conmigo misma, siendo suave, luego fuerte, cayendo sudor por mis piernas y el grito era un canto de sirena. Qué bueno que volví a encontrarme a mí misma. No tuve nombre propio en mi boca, no lo necesité, me encontré otra vez. No supe cuántas felicidades logré sentir en tan corto tiempo, pero fui feliz, lo confieso. Sigo temblando después de esa noche, en medio de ese placer inmenso, cuando me redescubrí. Todo lo bueno que hay en mí, ahora es de mi propiedad y no necesito a nadie. Simplemente me di cuenta que yo solita era capaz y que no necesitaba de alguien para explorar mi cuerpo, mis sentimientos y mi capacidad de ser mujer. Qué rico fue volverme a amar y no depender de nadie. Está claro que se necesitan dos, pero mientras no te maltraten, mientras no abusen de ti. Esto lo escribió una mujer valiente. Gracias a Paola Maldonado por la inspiración para este video. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.